Trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad, tanto de La Paz como de Puerto San Carlos, y la diputada Mercedes Maciel Ortiz suspendieron la huelga de hambre que iniciaron como medida de presión para que la Secretaría de Educación Pública pague su salario atrasado de más de cuatro meses. Fue la legisladora quien anunció que el secretario de Educación en la entidad Héctor Jiménez Márquez les informó que esta misma semana quedaría el pago pendiente para los 104 trabajadores. El recurso asciende a 2.5 millones de pesos. Accedemos a no llevar a cabo unas acciones más drásticas. Esperaremos al jueves, esperamos que sí se resuelva y que a los compañeros les llegue su justo salario ya delengado, ya trabajado. Comentaba el secretario de Educación Pública que él desde hace días ha estado buscando qué suceder y bueno, confiamos en su gestión, en su palabra y vamos a prepararnos en todo caso esperando que se cumpla. De no cumplir con la promesa, la legisladora advirtió que realizaría un plantón con el personal de Sandy en la explanada del gobierno del Estado el próximo viernes. Durante la sesión virtual de este martes, en su intervención, la presidenta de la mesa directiva informó que la huelga de hambre se había acordado luego de que tocaron muchas puertas en la Secretaría de Educación Pública, tanto del gobierno de la República como del gobierno del Estado para que regularizaran los pagos. Sin embargo, no hubo respuesta. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.